El capitalismo crea una dinámica permanente de acumulación, crisis e innovación. Si se echa la vista atrás a Adam Smith, a Marx, a Schumpeter, se puede encontrar el inicio de los mecanismos que explican la actual crisis. Nos han contado que el capitalismo es el producto de grandes pensadores y grandes ideas. ¿Pero es cierto? ¿Cómo han condicionado las ideas nuestra vida? ¿Qué relación tienen con la realidad? ¿Pueden ayudarnos a entender la presente crisis económica por no hablar del futuro del capitalismo? Amanece en Nanji, el último bastión comunista que queda en China. Es como viajar al pasado y despertar en una ciudad decorada con carteles revolucionarios y en la que la radio emite noticias constantemente a todo volumen. Pero la comunidad sostiene que ha redescubierto los valores de Marx, tan contrapuestos al feroz capitalismo chino de la actualidad. El centro financiero de Londres. Sorprendentemente, Marx también está siendo redescubierto aquí. Todos los peligros del monopolio capitalista y de la concentración económica de los que nos alertaron Marx y Engels se han hecho realidad. Y eso que pensábamos que había quedado relegado al olvido para siempre. Con el colapso de la Unión Soviética y la caída del comunismo, ese sistema de gobierno quedó confinado en el basurero de la historia, junto a la figura del propio Marx. ¿Pero es posible que Marx fuera mal interpretado? ¿Es posible que su visión del capitalismo del siglo XIX tenga más relevancia ahora que en décadas pasadas? ¿Y si Marx tenía razón? La casa de Karl Marx en Treveris, Alemania, está sitiada por turistas chinos. Karl Marx nació en 1818 en Renania, la provincia más occidental de Prusia. Era una región un tanto especial dentro de la Gran Alemania porque al haber sido ocupada por Napoleón, habían penetrado en ella las ideas de la ilustración francesa. Y ese fue el entorno en el que creció el joven Marx. No tengo remordimientos, escribió una joven a su amado. Cierro los ojos con fuerza y una vez más, yazco cerca de tu corazón, ebria de amor y alegría. Una carta de amor como tantas otras, reflejo de la inocencia de principios del siglo XIX en una ciudad alemana de provincias. Con la diferencia de que el hombre a quien va dirigida la carta es Karl Marx. En Treveris conoció a Jenny von Westphalen. Fue toda una conquista para Marx, porque él era hijo de un abogado judío y, por tanto, un excluido social. Jenny era la hija de un varón brusiano. Marx estudió en Treveris y luego fue a Berlín. Supongo que su familia esperaba que fuera un buen chico, que estudiaran la universidad y se licenciaran leyes o algo así. Pero Marx sentía un fuerte interés por la política y se planteaba las típicas preguntas surgidas después de la Revolución Francesa. ¿Se crearía una especie de democracia liberal? ¿Qué sería de los regímenes autocráticos de Alemania? Marx se vio influido por todo ese ambiente. Más de un siglo después, el romántico estudiante de Treveris se había transformado en una amenaza para los gobiernos occidentales y los países capitalistas. Marx se había convertido en el conspirador que estaba detrás de todas las demandas sociales. El motivo de la transformación radical de un prometedor estudiante en revolucionario peligroso podemos encontrarlo en el sótano del Museo de Treveris, guardado en una caja fuerte. Este es el primer manifiesto del Partido Comunista fechado en 1848. Ese año estallaron revueltas populares en toda Europa. Era el momento que Marx llevaba tiempo esperando después de años de agitación en busca de reformas políticas radicales. Un espectro se cierne sobre Europa. Así se abre el manifiesto comunista, el espectro del comunismo. Y contra ese espectro se han conjurado en santa alianza todas las potencias de Europa. Para su desgracia, Marx siempre publicaba sus escritos con retraso y el manifiesto comunista salió con posterioridad al estallido de las revueltas de 1848, lo que le impidió obtener provecho de esas revueltas. De hecho, el manifiesto comunista apenas influyó en esas revoluciones. Fue redescubierto más tarde. La historia del manifiesto comunista no empezó con la revolución de 1848, sino en París, cinco años antes, cuando Marx conoció a Friedrich Engels, el hijo revolucionario de un rico industrial. Su primer encuentro se produjo en un café de París, conocido en todo el mundo como el lugar en el que se enfrentaban los maestros del ajedrez. Marx y Engels pasaron diez días y diez noches hablando. Y al final de sus conversaciones llegaron a la conclusión de que estaban completamente de acuerdo en todo. Aquel fue el comienzo de una hermosa relación. Pienso que el encuentro de Marx con Engels se produjo en un momento crucial para él. Engels era alguien que ya conocía el trabajo de las fábricas de Manchester y que, por consiguiente, podía hablarle del proceso de producción. Hay una esclavitud peor que la de los negros de América, escribió Engels, porque son vigilados más de cerca y, sin embargo, se les exige que vivan como seres humanos y que piensen y sientan como hombres. Algo que solo pueden hacer odiando a sus opresores, lo que les degrada a la condición de máquinas. Marx emprendió un pequeño viaje a Manchester con Engels en 1845 y vio cómo la gente que estaba construyendo aquel futuro industrial trabajando en las fábricas vivía en las condiciones más degradantes. Conoció a familias separadas por su trabajo en las fábricas, a madres que tenían que darles a sus hijos opio por las mañanas para poder ir a trabajar, asumiendo el hecho de que los niños se pasarían el día drogados y que así nadie tendría que ocuparse de ellos. Para un hombre como Marx, un teórico social, político y económico, viajar a Manchester fue como entrar en el laboratorio de la humanidad, de la humanidad industrial. Aunque en 1848 el manifiesto comunista pasó desapercibido, en 1917 sirvió de hoja de ruta para la revolución bolchevique y su ambición global. Marx se había transformado en una amenaza mundial. El Marx del que huía la gente del siglo XX y huye la del XXI es el Marx del manifiesto comunista. Esa es la persona a quien los gobiernos y democracias capitalistas y los gobiernos occidentales consideran responsable del comunismo y de las atrocidades que se cometieron en el siglo XX. Pero puede que le entendiéramos mal. Nos centramos demasiado en el mensaje revolucionario del manifiesto comunista e ignoramos la esencia del documento que analizaba la verdadera revolución sobre la que escribió Marx. El capitalismo. Señoras y señores, Karl Marx y Friedrich Engels fueron los primeros en describir la naturaleza intransigente, despiadada y compulsivamente iconoclasta del capitalismo. Ha hecho añicos de forma implacable la variedad de lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no ha dejado ningún otro nexo entre los hombres a excepción del interés personal, de los insensibles pagos en efectivo. Y fue Marx quien reveló cómo el capitalismo aplastaría los idiomas, las culturas, las tradiciones e incluso a las naciones. En resumen, crea un mundo a su imagen y semejanza, escribió. En resumen, crea un mundo a su imagen y semejanza, y semejanza, escribió. Me gustaría sugerirles que Marx nunca ha parecido más oportuno. El resurgimiento de Marx 150 años después, así es como el New York Times celebró el 150 aniversario de la publicación del manifiesto comunista. Un texto que, más que ningún otro, como dijeron, reconoció la imparable capacidad de creación de riqueza del capitalismo, predijo que conquistaría el mundo y advirtió de que esta inevitable globalización de las economías nacionales y sus culturas tendría consecuencias divisivas y dolorosas. Tras la publicación del manifiesto comunista, Marx fue expulsado de la Europa continental, volvió a ser un refugiado y llegó a Londres en 1849. Imaginémonos Dean Street en 1850, el año en el que Karl Marx y su familia se establecieron en esta calle del Soho. Las calles estaban llenas de refugiados, personas que habían impulsado revueltas fallidas en el continente. Llegaron a este país algunas apenas con lo puesto y muchas sin hablar una palabra de inglés. Marx y los suyos eran de los más afortunados, pero aún así la familia compuesta por tres adultos y tres niños tuvo que vivir en dos habitaciones en un ático. En tan angosto espacio, Marx intentó sacar conclusiones de lo que acababa de vivir y ver en las calles. Cerca de allí, se inauguró una nueva exposición universal, coincidiendo en el tiempo con la escritura de El Capital, una exposición que celebraba los logros de la revolución industrial. Era el triunfo de la industria. Se exponían los mayores logros del hombre. Era el amanecer de una nueva era. El rey capitalismo se sentaba en el trono y, sin embargo, Marx en su ático se afanaba en describir por qué el sistema nunca podría funcionar. Sí, ha producido maravillas, pero también iba a producir una enorme destrucción. Este es el original de El Capital, de Karl Marx, de 1867. Yo enseño la doctrina de Marx y la pregunta que siempre planteo es ¿qué podemos aprender de Marx y qué tenemos que hacer nosotros? Y creo que es una pregunta muy pertinente porque, con mucha frecuencia, en el pasado, la gente ha leído a Marx y luego han enchufado la realidad a esa lectura y han dicho ¡ah, esta es la respuesta! Pero creo que eso no se puede hacer. Creo que hay una serie de cosas limitadas que podemos aprender de Marx. Paradójicamente, Marx no puede enseñarnos gran cosa del socialismo, del comunismo o del futuro. Pero sí podemos aprender mucho del funcionamiento del capital. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Karl Marx, El Capital, volumen 1. Tom. Tom, ¿qué quieres para el bebé? ¿Qué quieres para el bebé? No me importa. Una mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que, en virtud de sus propiedades, satisface necesidades humanas. El Capital. Lo que hace Marx en el primer volumen de El Capital es introducir una pequeña sección titulada El fetichismo de la mercancía, en la que nos indica que una experiencia diaria no nos dice ni nos proporciona toda la información necesaria para entender el funcionamiento de un sistema. A partir de nuestra experiencia diaria, sabemos que si tenemos dinero podemos comprar una mercancía y llevárnosla a casa. Eso es lo que nos dice la experiencia, pero eso no nos dice nada sobre el trabajo que requiere crear esa mercancía. No nos dice nada de por qué esta mercancía cuesta el doble que aquella. Y Marx nos enseña que el sistema de mercado disfraza todas esas relaciones sociales. Hay muchas mercancías diferentes con diferentes valores de uso y solo tienen una característica en común. El trabajo en sí. El capital. La revolución industrial que solemos fechar convencionalmente alrededor de 1780 se basó en la creación del sistema de fábricas con máquinas de gran tamaño y naturalmente se trataba de un proceso de trabajo muy diferente del de los artesanos que creaban sus muebles o lo que fuera. En opinión de Marx esta conversión y el auge del capitalismo industrial a partir de 1780 supusieron una transformación crucial. El trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como si fuera un objeto ajeno. Cuanto más gasta el trabajador más poderoso se vuelve el mundo de los objetos que crea y más pobre se vuelve el trabajador en su vida interior. Karl Marx. Este trabajador de la fábrica de iPad que nos ha pedido que ocultemos su identidad lleva una cámara para grabar su vida fuera de la fábrica. hubo un tiempo en el que estos trabajadores eran campesinos que se sentían conectados con la tierra y lo que ésta producía. Ahora forman parte de una línea de montaje. La alienación afirmó Marx es inherente al proceso de fabricación de las mercancías. Cuando veo cómo se afanan en coger el autobús recuerdo que yo también me monté en un tren abarrotado cuando dejé mi casa para viajar a la provincia de Cantón. El tren te lleva a un lugar y cuando llegas a tu destino te bajas. Pero esa ciudad no es la tuya. te cuesta mucho integrarte. Tengo la sensación de que lo único que hago aquí es vender mi trabajo. La idea del trabajo vivo que es crucial para Marx es lo que le distingue de los economistas políticos clásicos que consideraban el trabajo como un factor de producción. lo que llaman factores de producción son los recursos que contribuyen a la creación de un producto. Pero Marx dice que no, que es un proceso. Yo solía impartir una clase de introducción a la geografía y el primer día solía preguntar ¿pueden decirme de dónde procede lo que han desayunado hoy? Y me decían bueno, he ido a la cafetería y yo les decía sí, pero ¿de dónde procede? Bueno, he ido al supermercado ¿de dónde procede? ¿de dónde procede? ¿de dónde procede? Al cabo de un tiempo conseguía que retrocedieran y empezaran a pensar en la persona que corta la caña de azúcar en la República Dominicana y que hace posible que ese azúcar llegue a nuestra mesa lo que significa que tenemos una relación con ese cortador de caña pero el mercado no te dice nada de eso lo oculta todo. Una región india de vegetación exuberante esconde lo que Marx consideraba otra característica de la expansión del mercado la transformación cada vez en mayor grado de la vida en mercancía. Este grupo de plantadores de algodón se ha unido para frenar la invasión de semillas modificadas genéticamente En la India las semillas han sido reconocidas como fuente de vida y la misma palabra villa lo dice ya significa vida el objetivo de los rituales es conservar las semillas para siempre Ahora esas semillas se modifican genéticamente y se convierten en una mercancía que se anima a los granjeros a comprar todos los años con la promesa de mejores cosechas Biotecnología answering the world's call for a better future today Para algunas de estas mujeres la promesa de mayores beneficios se ha convertido en una pesadilla Sus maridos se endeudaron para hacerse con esas semillas modificadas genéticamente que hay que comprar cada año Siempre piden préstamos para comprar semillas y quienes prestan el dinero exigen que el agricultor aporte la tierra como garantía Así dos años después cuando un granjero no puede devolver el préstamo el prestamista que es un agente de las compañías químicas que producen las semillas viene y se queda con la tierra La cosecha no se vendió bien y la salud de nuestros hijos había empeorado Nuestra deuda creció y como la cosecha no se vendía tomó veneno en los campos ¿Cuánto debía? Nunca me lo dijo No les dicen a sus mujeres que las semillas les han endeudado porque cuando tienen deudas se sienten avergonzados y cuando saben que van a perder sus tierras entran en estado de shock porque los lazos que tienen con la tierra son vitales para ellos y ese es el día en el que el agricultor bebe pesticida para acabar con su vida el número de suicidios ha llegado ya a 260.000 La codicia de la acumulación de capital ha convertido a las semillas en algo que hay que comprar todos los años se han convertido en una mercancía en un producto de consumo en una nueva forma de beneficio para las corporaciones Creo que la idea de la vida como mercancía es interesante ¿porque una vaca es una mercancía o un cerdo? Yo diría que llevan mucho tiempo siendo una mercancía y que nunca nos ha importado así que ¿dónde trazamos la línea? Puede que la línea sean los seres humanos creo que lo que de verdad nos preocupa son los seres humanos Y puede que como sociedad ya hayamos cruzado esa línea La noticia ocupó los titulares de todo el mundo Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía después de que un test genético mostrara que era portadora del gen BRCA1 lo que le daba un 87% de posibilidades de sufrir cáncer de mama la noticia la noticia puso a esta empresa Miriat Genetics en el centro de todas las miradas tiene las patentes de los genes BRCA1 y 2 En cuanto la vida se convierte en una mercancía queda sometida a las leyes del mercado la inversión en genes como la inversión en semillas tiene que estar protegida por una patente para mantener alejada a la competencia es el sistema de inversión que tenemos en este país lo que en opinión de muchos nos ha permitido ser líderes durante tanto tiempo y en tantos campos es así como funciona según Marx la producción de mercancías no solo transforma la vida cambia nuestra percepción de la naturaleza y de nosotros mismos la teoría del cambio social de Marx es una vez más un proceso un proceso que dice que las ideas tienen que cambiar pero si el proceso de producción no cambia entonces las ideas no significan nada el proceso de producción puede cambiar pero si las ideas no cambian no servirá de nada por eso lo que tiene que cambiar es la relación entre el proceso de producción y las ideas las relaciones sociales los acuerdos institucionales y la vida diaria Según Marx el fetichismo el fetichismo de la mercancía oculta el papel que esta desempeña en el cambio social hace tan solo 60 años las innovaciones tecnológicas apenas estaban patentadas y nunca se industrializaban como ahora hace 60 años nadie hablaba de patentar la vacuna contra la polio o de cobrar por usarla puedo remontarme a un tiempo en el que teníamos ideas locas sobre la solidaridad social ahora todos somos individuos eso es lo que cambió el neoliberalismo Marx tiene lo que yo llamo una teoría coevolutiva del cambio social según la cual el capital es una configuración revolucionaria permanente lo que nos permitiría ver movimientos en las ideas y en las relaciones sociales a medida que llega al final de El Capital Marx hace algo interesante vuelve a la idea del fetichismo y el gran fetiche es naturalmente el dinero y el sistema de crédito para poder aumentar la demanda del futuro e incrementar los beneficios es necesario financiar la producción eso significa que el sistema de crédito es fundamental y la consecuencia más inmediata de ello es que la acumulación de capital en la historia siempre ha ido en paralelo con la acumulación de deuda la una es imposible sin la otra una gran parte de este capital dinero es siempre por fuerza algo puramente ficticio título sobre valores papel dinero Karl Marx el capital una de las cosas que Marx dejó muy claras fue demostrar las relaciones subyacentes fundamentales y fundacionales y esa relación subyacente entre la acumulación de deuda y la acumulación de capital puede estudiarse de varias formas se van a construir unas viviendas de donde sacan el dinero los constructores piden dinero prestado a una entidad financiera usted me presta el dinero yo compro el terreno y construyo las casas muy bien yo obtendré unos beneficios y le devolveré el dinero pero para que eso suceda tienen que vender las casas a alguien por su parte los compradores acuden a la misma entidad financiera présteme dinero para comprar la casa cuya construcción ustedes han financiado así es como funciona el capital ficticio porque la entidad financiera que tenía un excedente de dinero está financiando tanto la producción como el consumo de las casas ahora estamos en crisis porque el capital ficticio está por todas partes pero lo que Marx dice de forma brillante es hay una apariencia superficial el fetiche y yo escarbaré en él para poder describir la naturaleza de ese fetiche que crea eso que llamamos capital ficticio Adrián Sobaru podría ser descrito como una víctima del capital ficticio víctima de una deuda que nunca ha sido suya su historia empieza aquí en el parlamento rumano el 23 de diciembre de 2011 era un día muy especial porque se celebraba una sesión parlamentaria importante en la que esperábamos que se produjeran unos debates muy agrios entre el gobierno y la oposición estábamos todos en la sala de prensa cuando oímos a un colega decir oh ha saltado se produjo un momento de estupefacción mientras la televisión continuaba retransmitiendo los acontecimientos oíamos ruidos y veíamos imágenes que no entendíamos no sabíamos nada quién había saltado por qué qué había pasado en su camiseta había escrito nos habéis abatido habéis matado el futuro de nuestros hijos podéis arrebatarnos el dinero y la vida pero no la libertad aquella mañana me levanté a eso de las tres o las cuatro para hacer aquella camiseta mi acción no habría tenido el eco que tuvo si no hubiera llevado aquella camiseta recuerdo el momento en el que me desabroché la camisa jamás me habían temblado tanto las manos yo no protestaba contra una persona en concreto protestaba contra un sistema un sistema que te anula como persona en su pequeño apartamento de bucarest adrian sobaru y su mujer habían criado a dos hijos con su reducido salario como técnico de la televisión pública en 2011 su salario se vio reducido en un 25% igual que la ayuda económica que recibían para sufragar la educación especial de su hijo autista Kalin no es locura lo que hizo adrian fue una protesta él no es responsable de lo que sucedió con posterioridad pero incluso después de lo que ha pasado él no lo lamenta porque puede que lo que hizo ayudara a crear algunas chispas entre quienes le rodeaban él aún tiene esperanzas cómo y cuándo la deuda de este país obligó a adrian sobaru a cometer semejante acto de desesperación supongo que lo que sucedió supuso un shock para todos los rumanos pero yo personalmente sitúo este episodio este trágico episodio en un contexto mucho más amplio he dedicado muchos años a reflexionar por qué los servicios financieros han fracasado y qué es lo que ha podido fallar en el funcionamiento de las altas finanzas descubrimos que el modelo de crecimiento basado en el libre movimiento de capitales la liberalización total de los mercados y la demanda permanente de crédito del sector privado crean fragilidad y vulnerabilidad en la economía una situación que puede llegar a ser muy dolorosa cuando ocurre algo como cuando estalla una crisis el capital extranjero en busca de beneficios inundó los bancos romanos que apostaron por un crecimiento basado en la deuda los bancos entraron en escena y ayudaron al crecimiento del consumo el dinero entraba a expuertas en el país los bancos romanos recibieron enormes cantidades de capital extranjero y ese dinero llegó a los consumidores rumanos de pronto todo el mundo podía permitirse comprarse un coche o un piso y eso hizo que la gente pensase que habíamos llegado a la economía de mercado y que podíamos permitirnos comprar más cosas pero lo cierto es que las expectativas eran demasiado altas y en cierto sentido puede que falsas finalmente la burbuja estalló aquí como en todas partes la deuda como anticipó Marx es una forma de capital ficticio como empleado público Adrian nunca formó parte del boom pero cuando estalló la burbuja el estado se volvió contra sus ciudadanos más vulnerables el capital está moviendo perpetuamente su tendencia a la crisis si examinamos las crisis más recientes veremos que su origen es el mercado inmobiliario y de ahí se traslada a las entidades financieras y esa deuda acaba convirtiéndose en deuda del estado lo que a su vez repercute sobre los ciudadanos lo malo es que con mucha frecuencia los ciudadanos no están en condiciones de soportar el peso de esa deuda por lo que en ocasiones la deuda acaba volviendo a las entidades financieras creo que Marx describió muy bien todo ese proceso un proceso que naturalmente acaba siendo un proceso destructivo en uno de los extremos del recorrido global del tsunami del capital ficticio en busca de ganancias se encuentra la India uno de los mayores mercados emergentes del mundo el término mercados emergentes surgió a finales de los años 80 principios de los 90 y fue acuñado por funcionarios del banco mundial y el FMI para describir a las economías que iban a crecer con mucha rapidez y por qué les interesa tanto que se produzca ese crecimiento no sólo porque crean que el crecimiento vaya a reducir la pobreza lo que les interesa por encima de todo es la dimensión cuantitativa del crecimiento y por qué si lo examinamos con detalle descubrimos que si en vez de crecer a un ritmo del 5% anual el PIB de esas regiones crece a un 8 o 9% anual los beneficios que obtienen los inversores en los mercados financieros crecen a una tasa mucho mayor la bolsa de la india fue el tercer mercado financiero más rentable del mundo la bolsa de bombay obtuvo unas ganancias anuales medias del 48% una subida muy respetable lo que significa que la india se ha convertido en una avanzadilla del capital financiero global se dice que el capital financiero que Marx denominó ficticio ha conseguido que 200 millones de indios suban de estatus y pasen a integrar la clase media pero no debemos olvidar que se calcula que hay 800 millones de indios más que sobreviven con un dólar al día creo que el mundo del siglo 21 se parece mucho al mundo que analizó Marx en el siglo 19 había una gran preocupación por las desigualdades sociales que los economistas de hoy harían bien en emular en otras palabras lo que alimentaba la preocupación de Marx y en un sentido más amplio la preocupación de los movimientos comunista y socialista de la segunda mitad del siglo 19 fue el estancamiento de los salarios un estancamiento tan acusado que en Estados Unidos por ejemplo un consejero delegado ganaba 20 veces más que sus empleados en los años 50 en 2000 su salario ya era 120 veces el de sus empleados y en 2013 casi había vuelto a doblarse y había llegado a 204 nos encontramos en un siglo 21 sorprendentemente parecido a la realidad que se vivía en el siglo 19 y antes debido en concreto a un crecimiento estructuralmente lento y a un retorno del capital estructuralmente más alto que el crecimiento y al contrario de lo que pensaba Marx ese problema no se va a resolver solo no se producirá un fin natural a este proceso impulsado por las fuerzas económicas este proceso puede continuar indefinidamente si el capitalismo no está en su lecho de muerte como predijo Marx ¿cuál podría ser una teoría alternativa que explicara la crisis económica de 2008 y sus consecuencias? destrucción creativa fue un término acuñado por un economista de principios del siglo XX Josef Schumpeter la idea de destrucción creativa de Schumpeter se basa en la noción de que el capitalismo se está revolucionando constantemente él lo llamó el proceso de mutación industrial es un cambio incesante que destruye lo viejo y trae lo nuevo y el agente de ese cambio la persona que hace posible este cambio es el empresario la idea básica de la destrucción creativa es que hay un producto nuevo ese es el lado creativo o un nuevo método de producción y todo eso es bueno pero también está el lado destructivo que es lo que barre algunos métodos o productos anteriores y eso significa una pérdida una pérdida social una pérdida humana Schumpeter no prestó tanta atención al aspecto de la pérdida como al lado creativo creo que Schumpeter y Marx compartían la idea de que el capitalismo es dinámico por ejemplo en la historia del análisis económico Schumpeter ataca sin piedad la teoría del equilibrio no existe tal equilibrio el capitalismo es el desequilibrio permanente en eso está completamente de acuerdo con Marx para él el desequilibrio lo crea lo crea el hecho de que los empresarios inventan nuevos procesos nuevos productos nuevas comercializaciones que desestabilizan el viejo sistema en esto coincide con Marx porque considera que además de la acumulación existe el hecho de que el capitalismo debido a sus innovaciones destruye el valor del capital anterior entonces estamos en medio de una crisis que forma parte de un ciclo interminable de destrucciones creativas o vivimos en un sistema que como predijo Marx se encuentra en una espiral descendente y terminal fue probablemente el fin de semana anterior a la quiebra de Lehmann la situación era tal que podías oír el sonido que hace un alfiler al caer el silencio era total yo sentía casi como si el sistema global se hubiera congelado y aquella era una idea inquietante me hizo recordar muchas de las cosas que solía leer y estudiar cuando era mucho más joven los días en los que leía a Marx por placer todos los peligros del monopolio capitalista y de la concentración económica de los que nos alertaron Marx y Engels se han hecho realidad ¿por qué no iba a hacerse realidad el colapso del capitalismo? porque gobiernos de todo el mundo se han visto obligados a rescatar el llamado mercado libre hemos rescatado a los bancos hemos subvencionado algunas industrias hemos arreglado el sector de los seguros hemos apuntalado los servicios financieros son las fuerzas del colectivismo las que han salvado al capitalismo en 1991 murió el socialismo al menos el comunismo en la Europa del Este en 2008 murió el capitalismo cuando yo era un joven alumno de economía el gran debate era el que se planteaba entre los socialistas que creían en la planificación central y los liberales o seguidores de Hayek que creían en el milagro de que fuera el mercado quien regulara las actividades económicas el argumento de los partidarios del mercado era que el capitalismo es una lucha darwinista en la que prevalece el más fuerte y el más débil el más ineficaz el menos productivo y rentable perece pues bien lo que ocurrió en 2008 con la peculiaridad de que los banqueros se salvaron fue un darwinismo a la inversa cuanto peor banjero eras cuanto mayores eran las pérdidas de tu banco más apoyo recibías de los contribuyentes y más éxito tenías a la hora de extraer del resto de la sociedad el superávit de lo que producía ese resto de la sociedad ahora tenemos un nuevo régimen que yo llamo quiebracracia el gobierno de los bancos quebrados lo importante sobre las contradicciones del capitalismo no es si el análisis de Marx es relevante algo que personalmente considero que lo es en muchos aspectos sino el resultado la síntesis y nuestra capacidad para nutrir y establecer mecanismos de afrontamiento en la tumba de Marx como sabrán quienes la hayan visitado hay una inscripción tomada de las tesis sobre Feuerbach que dice los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de lo que se trata sin embargo es de transformar que es precisamente lo que han hecho nuestros predecesores al desarrollar mecanismos de afrontamiento como las instituciones que velan por el imperio de la ley sociedades limitadas sindicatos mutualidades seguros asistencia social y descubrimientos tecnológicos que aumentan la productividad los ingresos y el empleo encontrar esos mecanismos de afrontamiento es una tarea ardua y necesitamos hacer más progresos marx marx terminó por fin el capital había visto enfermar a su mujer sus hijas habían vivido en la pobreza y tenían mala salud ya había enterrado a cuatro hijos para cuando se publicó el capital y la familia ansiaba el reconocimiento que todos creían que merecía por un libro que pensaban que no solo iba a cambiar sus vidas sino el mundo y no pasó nada cuando se publicó el capital engels y la familia empezaron a escribir reseñas frenéticamente para que no fuera ignorado pero las suyas fueron las únicas reseñas que se escribieron marx nunca se recuperó murió el 14 de marzo de 1883 dos años después que jenny solo 11 personas asistieron a su funeral friedrich engels dijo la tarde del 14 de marzo de 1883 a las 3 menos cuarto el pensador vivo más grande dejó de pensar la familia marx recibió sepultura en un principio en una pequeña y modesta parcela aquí en el cementerio de highgate justo al final de la calle donde se levanta actualmente el monumento en 1956 el partido comunista decidió que una figura tan destacada como marx merecía un monumento conmemorativo más grande y construyeron este y en cierta forma creo que es una indicación muy buena de lo que le ha ocurrido al legado de marx a sus ideas a cómo ha sido interpretado y mal interpretado en el siglo XX en 1929 el capitalismo parecía estar de rodillas y las predicciones de marx estuvieron más cerca de cumplirse que nunca dos personas tenían ideas diametralmente opuestas sobre cómo salvar al capitalismo de sí mismo el debate entre ellas ha dado forma al pasado siglo y sigue vigente hoy en día y sigue vigente y sigue vigente y sigue vigente ¡Gracias! ¡Gracias!